Zanjas y excavaciones. Introducción. Esta breve sesión de adiestramiento con la caja de herramientas tratará los procedimientos fundamentales para trabajar con seguridad en los alrededores de zanjas y excavaciones. Las zanjas y excavaciones son peligrosas zonas de trabajo, y los trabajadores corren el riesgo de morir o de sufrir serias lesiones si ellos quedan atrapados o sepultados por un derrumbe o hundimiento. Siempre que usted esté trabajando en una zanja o excavación, una persona competente debe estar presente. La persona competente debe ser alguien que tenga experiencia con los riesgos y peligros en las excavaciones y quien tenga la autoridad para garantizar los procedimientos para un trabajo seguro. Para entender los términos usados aquí, una excavación es cualquier corte en la superficie del terreno hecho por el hombre. Una zanja es un tipo específico de excavación la cual es larga y angosta. Normalmente, una zanja es más profunda que ancha. Es importante conocer el tipo de suelo cuando se está abriendo una zanja. El material que está por debajo de la superficie puede incluso ser piedra sólida. Si usted está excavando en tierra, usted debe determinar el tipo de suelo que está presente. El suelo tipo A es cohesivo. Se mantiene unido tal como la arcilla. El suelo tipo B tiene una cohesión limitada, tal como el suelo mezclado con roca triturada o arena. El suelo tipo C no tiene cohesión, tal como la arena o grava. La persona competente debe determinar la cohesividad del suelo. Para hacer eso, puede utilizar varios métodos de prueba, tales como utilizando un penetrómetro de bolsillo, la penetración del dedo pulgar de la mano o la prueba de plasticidad. Entre las condiciones peligrosas dentro de una zanja están las aguas estancadas, filtraciones de agua, tuberías de servicios públicos o las raíces de árboles. Dependiendo del tipo de suelo presente, los lados de una zanja deben tener inclinación o pendiente. El grado de inclinación de la pendiente puede variar desde los 90 grados o no inclinación para suelo de roca sólida hasta una pendiente de 34 grados para los suelos no cohesivos, tipo C. La persona competente debe verificar que la inclinación o pendiente de la zanja sea la correcta de acuerdo con el tipo de suelo en el sitio. Cuando los bordes de la zanja no pueden tener pendiente o inclinación, entonces se debe utilizar una caja para zanjas para proteger a los trabajadores de un derrumbe o deslizamiento de tierra. El espacio entre la excavación y la caja para zanja debe ser lo más angosto posible para evitar el movimiento lateral de la caja protectora. La tierra o arena y cualquier otro material extraído de la excavación debe ser colocado y mantenido al menos a dos pies de distancia de los bordes de la excavación. Eso se hace para proteger a los trabajadores de materiales como arena, piedras sueltas o equipo que pudiese presentar el peligro de caer o rodar dentro de la excavación Las zanjas con más de cuatro pies de profundidad deben tener una escalera u otros medios de acceso o de entrada y para las zanjas largas, la distancia de separación entre escaleras no debe ser más de 25 pies. Las escaleras deben extenderse al menos 36 pulgadas por encima de la superficie o bordes de la excavación. Durante las excavaciones se pueden encontrar instalaciones subterráneas de los servicios públicos, tales como tuberías para aguas negras, para aguas blancas, teléfono, combustible o gas y electricidad. La ubicación exacta de esas líneas subterráneas debe ser determinada antes de comenzar la excavación. Siguiendo los lineamientos suministrados en este adiestramiento y trabajando en coordinación con la persona competente en el sitio de la excavación, usted podrá trabajar con seguridad y de manera efectiva cuando las actividades se realizan en zanjas y excavaciones. Gracias por ver el video.